¡Escúdame! ¡Se me va! ¡Me desmarco por la banda, por la banda! ¡Pase! ¡Saco al portero, lo saco! ¡Palomita, palomita! ¡Toma, golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí han metido! ¡Pero mira, 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 mira qué jugador! ¡Que sí, que sí, pero salta la repetición! ¡No, no, no, pero mira, 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 atento, mira cómo te lo he liado! ¡Que sí, que sí, muy bueno, pero pasa ya la repetición! ¡No, no, 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 no lo estás apreciando bien! ¡Rebovino, rebovino! ¡Que no quiero verlo! ¡Qué skills, qué filirranas, qué chute! ¡Vale ya que no ha sido para tanto! ¡Sí, sí que ha sido para tanto, pero tú eres un manco y no sabes apreciar! ¡Mira, cuando te apetezca jugar me llamas! ¡Te llamaré cuando seas un rival digno! ¡Ojo! ¡Matías, te toca exponer! ¡Ese Matías ahí, guapo, guapo! ¡Ese ruido! ¡Perdón, perdón, yo no he sido! Bueno, mi nombre es Matías y hoy vengo a presentar la tecnología de HeapFone. ¡Kistán, Kistán, Tarema es un problema! Y bueno, eh... ¡Aquí, Fuzla y guías llamando al Comando Estelar, repito, Comando Estelar! Eh, la tecnología de Tesla... La tecnología de Iron Man molaba más. Con una potencia de 800... ¡Eh, nos cuentas el chiste para reírnos todos! ¡Eso, eso! ¡Cuéntalo, qué poca seriedad, de verdad! ¡No, no, no, profesor, es que no era nada, eh! ¡Es que me traba una bosta! ¡Me da igual, continúa! ¡Ah, sí, sí, profesor! Eh, entonces Susan Hall se volvió también. ¡Se volvió también! ¡No se vuelve! ¡Fuera de clase! ¡No, no, no quiero! ¿No te había preguntado? ¡Qué lástima! ¡Ay, pero espera! ¡Si soy el profesor! ¡Suspendido! ¡Ay, mi madre me mata! ¡Geray! ¡A exponer! ¡No, no, si no, no tengo hecho! ¡Ah, no! ¡Pues suspendido! ¡Pues nada! ¡Otro suspenso! ¡Nieto! ¿Abuela? ¿Abuela, qué pasa? Nada, que me he descargado aquí el titi-ti y no sé qué me hace, me hace cosas muy raras. Tik-tok, abuela. Tik-tok se llama. El titi-ti. ¿Abuela, abuela, qué necesitas? Sí, me salen cosas muy raras. ¿Me lo podrías mirar? Ah, eso es fácil, abuela. Coge y tira para arriba. ¡Pero no, abuela! ¡Ay, qué despistada soy! ¡Madre mía, abuela, a ver qué ha esto! ¡Ay, ay, ay! ¡El bicho! Voy a mirar más. ¡Uy, un cochinillo que baila! ¡Qué cosita más rosa! ¡Sí, está curiosa! ¡Abuela, qué es esto! ¡Ay, se va a hacer daño, el pobre muchacho! A ver, abuela, cuando te salgan cosas raras, tú tira para arriba. Y cuando haya algo que te gusta, le das al cocó. ¡Uy, a quién le gusta! ¡Mira, alguien, que te estoy dando tanto delante! ¡Oh! ¡Mira, ya, ya! ¡Haz lo que quieras! ¡Súbre, baja, va con las coñas a todo el mundo! ¡No, por no, por no! ¡Oye, el mundo es libre! ¡Oye, mamá! ¿Qué pasa? Nada, que se me fue... ¡Uy, el TikTok Now! ¿Qué dices? ¡Ay! ¡No me habrás hecho una foto! ¡No, era el TikTok Now! ¿TikTok qué? ¡Mira! ¡Uy, Dios santo, qué mal salgo! ¡Y esos pelos de loca! ¡Y ese grano! ¿Qué grano? ¡Qué fea salgo! ¡Horra! ¡Hazme aún! ¡Ya no puedo! ¿Cómo? La aplicación te avisa en cualquier momento del día que tienes que hacer la foto, y si no haces la foto, no puedes ver la de los demás. ¿Cómo que los demás? Ya verás, mamá, mira. Este es el papa. ¡Ah! ¡Cómo no, tu padre! ¡Ni una peli me aguanta despierto! ¿La yaya? ¡Ah! ¡Por Dios, madre! ¿Los pelos? ¡Uy! ¿Y cómo se llamaba esto? ¡TikTok Now! ¡Pues ahora me invito y me lo descargo! ¡Olé! ¡Listo! ¡Mira cómo aposales! ¡Hola, mamá! ¡Me has pillado en el peor momento! ¡Ah! ¡TikTok Now! Oye, Jerry, ¿cuándo puedas hacerme el bizum de la cena de ayer? Vale, tres meses para que me mande el dinero. ¡Oh, mentira! ¿Me has pagado ya? ¡Oh, Dios! ¿Qué haces aquí? ¿Me has pagado el bizum ya? Sí, tío. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que me has pagado. Sí, como siempre. Como siempre. Sí, tú me pagas cada tres meses. Será mentiroso, el tío. Si lo llegas a ver, no te pago. A ver. A ver qué quitas. A ver, ¿cuántos dedos ves? ¿Cuántas veo? ¿Cuántas veo? ¿Qué? ¿Tú te has visto venir esa o qué? ¿Qué? ¡Que te vienes de mi casa, hombre! ¡Que estaba cargando! Ahora vengo, que me voy a hacer la cena y vuelvo rápido. No, no, que siempre tardas ocho años en hacer tus cenas. ¡Va! ¡Hala! ¡No tardo! ¡Que sí, que sí! ¡Venga, tira rápido! Más tarde. Espera, ¿no está? Vale, perdonadme. Mucho más tarde. Vale, ya estoy. Manolo, ¿estás? ¡Vale, Manolo, que ya estoy! ¡Qué era hora, macho! ¡Hala, me ha tocado un tatu! Con esto seguro que parecería un tío duro. ¡Hala, parece de verdad! Lo de siempre. ¿Pero dónde me vas con esas pintas? ¡Va, hombre! Y voy, voy, voy. ¿Y cómo va con la mujer? ¿Pero qué dices? ¿Tú estás loco? ¡El agua que tengo ahí fuera a Melon y esperándome! ¡Qué va! ¡De chulo ahora con ese tatu de agua chile! ¡Oye! ¡Que es de verdad! ¡Me dolió un poco! ¡Anda, eres más fantasma! ¡A alguien tendré que parecerme! ¡Vas a ver, cabeza corcho! ¡Para! ¡Pero hay que el niño a mí ahora es lo que es un tatu de verdad o no! ¡Uy, sí! ¡Verdadero! ¡Ay, es porque está recién hecho! ¡Pero! ¡Hala! El fantasma te ha dado. ¡Por chulo! ¿Qué pasa, Blanchu? Oye, Mati, ¿cómo te ha quedado la maqueta? ¿La maqueta? No me jodas que es para mañana. ¡Claro, tonto! ¡Madre mía, si son casi la cien! ¡No me da la comida! ¡A ver, casita navideña hecha! ¡Se puede saber qué estás haciendo a estas horas! ¡Nada, mamá! ¿Qué estás haciendo? Nada, que se me ha olvidado hacer la maqueta para clase y resulta que es para mañana. ¡Y déjame adivinar! ¡No lo has hecho! ¡No lo he hecho, eso! ¡Uy, qué cosa más fea! Nada, suspendido. ¿Cómo? ¡Anda, que te ayudo! ¡Gracios, momos! ¡No molestes! ¡Dios, orto! ¡Es increíble, mamá! ¡Norma, tu madre es una crack! ¡Hay un parque! ¿Dónde te crees que vas? ¿Vas a jugar? ¡Déjame entrar! Este es mi parque, no puedes jugar aquí. ¡Vente para allá, hombre! ¡Que el parque no es tuyo! ¡Oye, te he dicho que aquí no puedes estar! Sí, hombre. ¿La de la araña también es tuya? Pues sí, porque... porque soy enferma. Bueno, es pesado, niño, este. ¿Pues el tobogán? El mío. ¡Contraseña! ¿Qué contraseña? Ah, pues sin contraseña no puedes tirarte. Esta es mi contraseña. ¡Ah, mi tobogán! ¡Ahora el tobogán es mío! ¡Mantía! ¿Puedes hacer el favor de salir al mundo exterior? ¿A qué? ¡Va a jugar a la calle! ¡Que se te van a derretir los ojos! ¡Que no! ¡Que quiero seguir jugando! ¡Haz el favor de salir! ¡No te vales! ¡Saldré a la calle a jugar! ¡Pero bueno! ¿Ese es mi hijo? ¿Pero qué haces aquí fuera, hijo mío? La mamá que me ha dicho que juegue en la calle. Y míranos. En la calle jugando. A ver, bueno, técnicamente sí que estás jugando en la calle. Por eso, papá. Para que no me dentarro. Llevo casado 50 años con tu madre. ¿Qué me vas a comer? ¡Vale, dale, dale! ¡Bueno, bueno, bueno! Pues te voy dejando por ahí. No te molesto. ¡Vamos, Jerry, que es nuestro! ¡No te molesto!